Consultarlo por este acto, ¿cuál es el mensaje que se trata de difundir? Sencillamente el rechazo a este modelo económico que ha adoptado el gobierno nacional. Nos preocupa muchísimo la vuelta al FMI, que nuevamente este organismo vuelva a imponer sus reglas aquí en la Argentina. Ya sabemos que eso nos condujo a una crisis terminal como la del año 2001. No queremos volver a pasar exactamente por lo mismo. Entonces por eso nos estamos manifestando pacíficamente, pero sí con un acto multitudinario que de alguna manera da una sensación de cuál es el sentido, la sensación que tiene fundamentalmente el pueblo argentino con respecto a todo esto. Así que bueno, hoy cerca de unas 10.000 personas fueron las que se convocaron aquí justamente para participar de este acto que resume eso, resume el claro rechazo a las medidas económicas del gobierno nacional. Dentro de las medidas económicas está el tarifazo implementado durante el gobierno del actual presidente. ¿Cómo ve el futuro con respecto a esto? No es solamente el tarifazo. Es la devaluación, es el tarifazo, son los despidos, las suspensiones, la represión, la apertura de las importaciones, la caída del mercado de consumo interno. Bueno, en definitiva que es la madre de todos los problemas. Es peor todavía que el tarifazo. Pero de cualquier manera, si encima que no se vende, aumentan los costos primarios de producción, obviamente que el combo es explosivo. La gente no puede vivir porque ya no le alcanza para llegar a fin de mes y lo estamos viendo con el aumento de la pobreza, el aumento de la indigencia, trabajadores que tienen que ver o que empezar a recortar sus economías. Bueno, eso genera obviamente un rumbo económico donde esta situación, si no la revertimos y el gobierno no entiende que tiene que cambiar esto, que esto no es lo que quiere el pueblo argentino, realmente la vamos a pasar muy mal. ¿El presidente ha minimizado lo que fue la jornada de hoy? Es lógico, es lógico. Si el presidente lo minimiza, quiere decir que la elección ha sido enorme en todo el país, como ustedes lo pudieron ver en este acto. El gobierno se caracteriza justamente por decir una cosa y ir exactamente en el lado contrario. Nos dijo que nos iba a sacar el impuesto a la ganancia, cada vez pagamos más ganancia. Dijo que no iba a haber devaluación, hubo devaluación. Dijo que no iba a haber despido y suspensiones, hubo despido y suspensiones. Dijo que no iba a recortar los programas sociales, recortó todos los programas sociales y se lo está dando a las clases más poderosas. Entonces, obviamente, si el gobierno a nosotros nos descalifica, es señal que estamos por el buen camino. Muchas gracias. Gracias a ustedes.